Hola, hola mis amigos de 503 Viajes y Cocina, les saluda el chef Marcos Castro. Este día vamos a hacer una receta 100% casera, pero muy deliciosa. Y es que vamos a hacer una carne deshilada y vamos a aprovechar para hacer un rico y exquisito consomé con la misma preparación que vamos a hacer nuestra carne. Con ustedes el chef Marcos Castro, 503 Viajes y Cocina. Para esta receta vamos a utilizar un clavo de olor, una hoja de laurel, un diente de ajo, 3 ramitas de hierbabuena, medio chile verde, estos tomates, la cebolla, libra 4 onzas de carne de res. Para esto puede utilizar aleta, choquezuela o también puede utilizar pecho o decir carne para deshilar. Hemos colocado medio litro de agua, vamos a colocar el tomate completo, aquí el ajo, ahí vamos a añadir la hierbabuena, vamos a colocar la hoja de laurel, vamos a añadir la mitad que teníamos de chile verde al principio y le vamos a añadir un cuarto de cebolla. Esto lo vamos a licuar y así vamos a iniciar la preparación de nuestro caldo, nuestro fondo. Para este fondo vamos a utilizar un litro de agua y comenzamos a licuar. Una vez licuado todos nuestros ingredientes, lo vamos a colocar en una ollita pequeña y vamos a comenzar su proceso de cocción. La carne la vamos a cortar así en pedacitos no muy grandes, tampoco pequeños, de esta forma para facilitar el proceso de cocción y que se ablande y se cocine más rápido. Ok, veamos, vamos a encender nuestro fuego, ponemos ya el agua donde habíamos licuado los ingredientes, le colocamos ya la carne, siempre en agua fría, le vamos a añadir el otro medio litro de agua y lo vamos a tapar. Vamos a mezclarlo. La hierbabuena le proporciona un aroma muy rico. Todas las especias que le hemos colocado es para mejorar los aromas y sabores. Aquí lo único que nos hace falta es colocarle un toque de sal y pimienta para que comience a tomar aroma y sabor la carne, adicional de que la carne siempre la vamos a colocar en agua fría para que nos despida ese sabor y ese sabor se transfiera al líquido. Lo vamos a tapar y vamos a esperar a que hierva bien. Al soltar el hervor le vamos a bajar fuego para que se esté cocinando a temperatura media. De esa manera, con el vapor que se va a estar generando acá por la tapadera, nosotros podemos reducir el fuego y va a estar siempre hirviendo hasta que se ablande bastante la carne y de esa forma también ahorramos nosotros gas en nuestra cocina. Antes de que hierva le vamos a colocar acá un toque de pimienta, ya le vamos a colocar una buena cantidad de sal para que la carne comience a tomar ese saborcito, verdad, esa ricura que solamente las especias y los procesos, los momentos en que nosotros le agreguemos las cosas, nos mejora nuestra cocina, nuestros platicos hechos allá en casa para compartirlo con la familia con mucho amor. Bueno, la carne después de hora y media de cocción ya está, la vamos a sacar, la vamos a enfriar para deshilarla y nuestro caldo lo vamos a colar, ok, vamos a apagar el fuego, vamos a colocar nuestro recipiente acá y vamos a colar nuestro caldito, acuérdese que aquí fue que molimos todo, verdad, entonces lo vamos a colar, ya terminamos de colar nuestro caldito, así que una parte, una parte la vamos a vertir, esto está súper caliente, acuérdense que lo acabamos de, pues una parte la vamos a colocar acá, en nuestro recipiente, de nuestra carne, hemos agarrado ya una porción de carne, vamos a tomar otra, la vamos a cortar, vamos a colocar una taza de sopa, le vamos a añadir las dos porciones de carne finamente picada y esto lo vamos a llevar a licuar. Ya tenemos licuada la carne, acabamos de poner de nuevo a calentar nuestra sopita, nuestro consomé y le vamos a añadir aquí la carne que licuamos y aquí tenemos nosotros los famosos consomés que nos sirven en los restaurantes de entrada, miren, ligerito, sabroso, aromático, muy casero pero extrañablemente delicioso, sabroso. Ok, veremos nuestra sopita, mire que rica ya, ya hirvió, entonces nos la vamos a servir así como nos la sirven, mire, calientica, rica. Ok, para la segunda parte de nuestra receta, aquí tenemos con que vamos a acompañar nuestra carne deshilada, las porciones ya las deshilamos, tenemos un tomate finamente picado, ya sin cáscara, una cucharada de chile verde, cucharada y media de cebolla y cuatro huevos. Ok, a esta preparación le vamos a poner dos cucharadas de nuestra marinación parriera, que es un video que realizamos para hacer una parrilla, entonces ya esta ya tiene ajito, sal, y pimienta, le vamos a colocar ya el tomate, cebolla y chile verde y vamos a comenzar a hacer una pequeña fritura. Ok, vamos a freír nuestra combinación de vegetales y aprovechando pues, un saludo a la niña Mirna Rivas, Rosa Lidia Carrillo, una persona muy especial, mi ex profesora donde yo estudié gastronomía ya en mi alma mater, la licenciada Janet Martínez, Laura de García, Evelyn Fuentes y Fidelina Rodríguez. Ok, vamos a colocar la carnita y la vamos a agregar acá, eso, la vamos a agregar y como recuérdense que esta receta pues ya la carne ya está bien coccionada, entonces la carne está bastante reseca y la vamos a rehidratar con un poquito de nuestro fondo, eso, para que no nos vaya a quedar demasiado, demasiado reseca. Vamos a añadirle un toque más de sal porque le vamos a colocar unos huevos, más adelante le voy a hacer otra versión de carne deshilada, donde no vamos a utilizar huevos, esta es una versión. Después de un par de minutos de cocción, ya la carne ya se rehidrató, ya no está tan reseca como estaba al principio, así que hoy le vamos a colocar cuatro huevos y se los vamos a mezclar, este es un plato casero, muy rico, sabroso, más adelante, pues como le decía hace un par de segundos, le voy a preparar una carne deshilada con un juguito, donde usted se va a chupar hasta los dedos. No olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar nuestros videos para que usted obtenga las actualizaciones, esto lo podemos consumir con unas papitas fritas, con una ensalada de papas, y así podemos ir consumiendo y combinando este tipo de comida, muy rico, fácil de preparar, que es lo más importante, con los ingredientes que usted tiene en casa, verdad, así que, y acompañado de este rico, sabroso y nutritivo consomé de carne. Así que con ustedes, el chef Marcos Castro, 503, viajes y cocina.